Un grupo de pescadores se quedó a la deriva cerca de la bahía de Buenaventura, luego de una faena de pesca iniciada hace aproximadamente 10 días. Afortunadamente fueron rescatados por el grupo de guardacostas del Pacífico. La Armada Nacional rescató a tres pescadores náufragos a 6 millas de la bahía de Buenaventura. Los hombres habían salido a su faena de pesca desde hace 10 días, pero el pasado viernes tuvieron una falla en el motor de la embarcación, por lo que quedaron a la deriva. Solo hasta ayer llamaron a guardacostas y fueron auxiliados de inmediato. Uno de los pescadores narró los momentos de angustia que vivieron. Nosotros veníamos de pescar por los lados de Cajambre, más abajo de Cajambre, entonces veníamos y como el motor estaba un poquito viejito, entonces se los apagó. No sabemos si les entró agua o qué fue, entonces nosotros empezamos a jalar el huasca, jalar el huasca y ya los dos días ya y nada, de prender el motor. Anoche iba pasando un barco y nosotros lo llamamos y tiraron una luz de bengala, pero no los pararon. A lo mejor pensaron que éramos ladrones, pero no los quisieron parar. Entonces ahí nosotros, pues, hoy llamó el patrón que crea que no hayamos llegado, que es que había pasado y nosotros le explicamos que estábamos barados allá. Ahí, pues, él dijo que por qué no llamamos acá al grupo de infantería, para que los mandaran a una guardacostas, como uno no sabe el número, entonces nosotros mismos que no sabíamos el número de acá, entonces nos dieron el número. Y fue que yo llamé acá y fue que, pues, gracias a Dios, fueron el grupo de la guardacostas y lo pudieron acoger, porque ya el viento los traía bien adentro también. Ayer en horas de la tarde llegaron a Buenaventura y fueron recibidos por el equipo médico de la Armada para revisar su estado de salud. Una vez se recibió el llamado por la emergencia 146, que daba cuenta de tres personas que habían zarpado hace tres días de la desembocadora del río Cajambre hacia Casa de Buenaventura a efectuar faena de pesca debido a las condiciones de funcionamiento de su motor y a las condiciones meteoromarinas los dejó a la deriva. Estas personas, a Dios gracias, hoy han sido rescatadas por unidades de la Armada Nacional y regresadas al seno de sus familias en buen estado de salud. En otra operación que se llevó a cabo el pasado sábado también fueron rescatados otros tres pescadores que quedaron a la deriva por fallas en su embarcación. Sí, eso fue una operación que se realizó ayer en la cual una embarcación artesanal que estaba haciendo faenas de pesca también a la altura del corregimiento de Juanchaco fue avistada en emergencia, se llamó a la línea 146 y de igual forma realizamos una operación de búsqueda y rescate dando con el paradero a esas personas y trayéndolas sanas en Salvo a Casa. El comandante de Guardacostas hizo un llamado de atención a los pescadores de la región para que acaten las medidas de protección y así se eviten este tipo de situaciones. Lo que gano en Buenaventura se queda en Buenaventura aquí hago mis compras. Antes viajaba a hacer mis compras a otras ciudades ahora ahorro dinero y tiempo comprando en Buenaventura. En Buenaventura adquirí los artículos de diciembre a los mejores precios. En esta Navidad yo compro en Buenaventura. La Cámara de Comercio de Buenaventura los invita a creer en el comercio local. Este año aquí lo tienes todo. Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea la Cámara de Comercio de Buenaventura.